bienvenidos al tag del closet hola mis amores cómo están cómo van espero que súper mega bien para los que no me conocen soy Tepo Kendo diseñadora de vestuario y apasionada por la moda y el empoderamiento femenino si no me siguen en mis otras redes sociales acá se las dejo y sin más preámbulos hoy les voy a mostrar el tag del closet vi que les gustó demasiado cómo organice mi closet es un vídeo muy visto me encantó aún lo tengo así y no me había quedado tiempo de grabar este vídeo porque me fui de viaje bueno infinitas todas pero hoy lo vamos a hacer sin maquillaje sin arreglarme el cabello al natural literalmente pero sin más preámbulos iniciamos la primera es cuál es la pieza más vieja de mi closet y estuve pensando meditando y tengo una prenda que es muy vieja les voy a mostrar y es muy especial en la chaqueta de once de mi colegio yo creo que la prenda más vieja que puedo tener y que recuerdo tener obviamente ya no las utilizo miren la chaqueta espera el uniforme de educación física y la de abajo era del uniforme de gala entonces creo que son las piedras más viejas que tengo y con más sentimiento porque son muy especiales para mí no las quiero regalar yo soy muy sentimental y esas cosas me gusta tenerlas guardarlas y todo pero si hablamos de prenda que me coloque la más viejita que puedo tener es por aquí una este busito es de Karen o sea me gustaba mucho Karen cuando era muy joven y es este busito siempre me ha encantado miren como el tejido como es es muy lindo miren la espalda y es una prenda que les ha sacado mucho provecho que aún lo utilizo y está en perfecto entonces por el momento lo pienso regalar cuál es la pieza más nueva bueno les tengo esta por acá que literalmente lo acabé de comprar es un cami uso pues un busito de arquitect del éxito a promoción aproveché aproveché las promociones de la prima y me compré ese busito para el concierto de morat pero ya no sé si me lo voy a poner desde la prenda más nueva que tengo últimamente he comprado ropa me encanta pero les daré otro vídeo de compritas de este mes no salgo de la casa sin si tiene que ver con el closet yo creo que sería sin buzo o sin bolso trato siempre llevar un bolso pequeño o normalmente en mi diario me encanta esta top bag de mi marca miren morecle intimate y literalmente sólo la desocupo cuando ya está demasiado sucia y me avergüenza sacarla pero en realidad es algo que utilizo demasiado me gusta mucho obviamente no salgo sin muchas otras cosas como el porta termos que les mostré en la despedida de soltera les voy a poner una foto acá que es mi complemento ideal para yo tomar agua o sea yo sin eso ya no puedo vivir para todas partes con el termito colgado no lo boto no lo pierdo se ve súper bonito con cualquier outfit y bueno me acompaña y eso hace que me tomen los dos litros de agua diaria cuál es la prenda más barata y más costosa que tengo en mi vestida bueno la más la más barata empezamos con la más barata voy a empezar con este crop top que lo compré de segunda mano a una amiga que hizo una venta de garaje y es espectacular lo voy a poner como por encimita es así y por detrás se amarra me valió 15 mil pesos creo que no tengo nada más barato que eso es demasiado económico y me ha encantado demasiado la tela y la horma o sea me encanta lo único que me molesta es el moño atrás pero creo que es que soy yo pues como que a veces como que digo como que hoy ese moñito cuando uno se siente es como súper incómodo atrás pero no importa me encanta el color y no tenía un color similar y la prenda más cara que tengo está por acá vamos a sacar esto creo que está la prenda más cara que tengo es ese abrigo que lo amo literalmente o sea miren este espectáculo se le puede quitar esto tiene correa o sea es para el frío lo compré en mangos y en ese entonces me valió yo creo que más o menos 400 mil pesos y lo he utilizado dos veces en mi vida porque nunca he ido a nada que tenga mucho frío soy demasiado frío lenta y aquí en medellín como que no pega pero es espectacular y no me arrepiento en comprarlo cuál es mi color favorito para vestir sin duda es el negro y les voy a mostrar mire todo esto es negro estos boyes son negros por acá abajo también tengo otros negros aquí tengo negro en las camisas tengo negro mi color favorito sin duda es el negro para vestir tuve un tiempo que literalmente todo lo quería negro todo lo compraba negro y en los últimos años he intentado meterle como un poquito de color a mi vestir porque he ido descubriendo un poquito más mi estilo personal mi estilo para vestir lo que me gusta lo que no me gusta entonces le metí un poquito de color pero ya que voy encaminando esa línea me voy por mucho por los colores clásicos básicos no muy fosforescente digamos este topcito es súper popó lo amé en su tiempo y ya no me lo coloco casi porque 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 es demasiado como para mí pero lo dejé en la ropa porque es muy deportivo entonces digamos para algún plan muy tranquilo y es bueno tener esos ciertos colores en nuestro vestir que uno no sabe cuando necesita de eso para un código de vestuario en específico mi outfit favorito bueno esta pregunta es muy difícil y complicada porque tengo muchos pero en vez de mostrarles la ropa les voy a mostrar dos imágenes de los últimos outfits que me han encantado este es un vestido nuevo que compré esas sandalias donde mi mamá yo casi no utilizo sandalias ni siquiera tengo tengo como una y el bolso que es este bolso espectacular que compré en Cartagena ya en enero y esta oportunidad esta vez que también fui a Cartagena lo llevé porque complementa cualquier outfit me encantó como me veía me sentía súper sexy sexy sensual apoteósica y la pantalla le daba ese toque divertido ese toque como único y especial en complemento con este bolso y el otro outfit que también me ha encantado es esta camisa que la tengo por acá que también la compré de segunda mano esta me valió creo que 20 25 me ha encantado esta compra o sea la utilizo demasiado y mi jean obviamente favorito de favoritos yo soy súper complicada para los jeans y cuando me gusta uno lo utilizo y lo utilizo hasta más no poder los tenis de cebra por supuesto que le da un toque especial a cualquier outfit y este bolso que hace mucho no utilizaba lo utilicé en este outfit y ya volví a estar enamorada de él porque son piezas únicas son piezas muy diferentes son piezas disruptivas que llaman la atención y complementan todos los outfits algo que me gusta y que no me queda tan bien eso me parece muy complicado porque ya regalé prácticamente todo lo que no me servía o no me gustaba creo que sería más como tipos de faldas y no es porque no me queden bien sino que yo soy de las que me pelo aquí que yo ya les dejé un recomendado increíble por acá por redes sociales o sea literalmente es cero publicidad hay que lo hice a mírenlo acá esta cremita antifricción 10 de 10 o sea me ha cambiado la vida literalmente es más me la voy a llevar hoy porque voy de short entonces eso les iba a decir como las faldas muy pegadas que me gustan pero hacen que me peleen como mucho y a veces me sube mucho porque yo soy muy caerona pero creo que esas prendas que no me queden bien yo creo que eso aunque en realidad yo utilizo como de todo un poco no me privo de las cosas sino que más bien busco complementarlas con cosas con prendas que me realcen mi figura o que me ayuden a mi tipo de cuerpo y no que sea al contrario pero creo que eso no sé qué más sería cuántos pares de zapatos tengo en mi vestir oh my god esto es una locura y por eso los voy a traer conmigo vamos por acá vamos por acá vamos a cerrar la puerta para que hay para que ustedes logren ver esa es mi línea de zapatos del techo hacia abajo y tengo 52 con los que tengo puesto y 53 con los que acá que les voy a mostrar mis compritas de julio bueno ya sí julio ese vídeo se los quedo debiendo entonces tengo 53 pares de zapatos regalé muchos en esta batida que hice me encantan los tenis son mis favoritos sin duda tengo muchos y me encantan los blancos digamos estos eran mis favoritos se me despegaron estoy tratando de solucionarlos porque no los quiero dejar ir aún me encanta comprar botines más no utilizarlos porque me cansa demasiado y tacones tengo muy pocos porque me cansé de utilizar tacones en mi niñez utilicé muchos porque yo era reina modelo entonces como que llegué a mi adultez y dije no más yo no me voy a sentir incómoda a mí me gusta sentirme cómoda como lo que me pongo entonces de eso tengo muy poco no tengo tengo solamente una sandal dos sandalias destapadas y ya eso es todo ¿cuántas veces me cambio al día? dos veces en realidad es muy poquita las veces que me cambio tres dos veces es porque entreno en la mañana que volví a retomar el ejercicio y pues me cambio para vestirme pero normalmente utilizo un outfit para todo el día y si voy a salir en la noche le pongo un complemento como un blazer o una chaqueta más formalita dependiendo para donde vaya hay días que si trato de estar muy relajada literalmente con sudaderas o un jean cómodo que son los lunes que tengo pico y placa pero de resto si trato como de organizarme un poquito más aunque no me maquillo todos los días pero si es como eso de pronto el fin de semana pero digamos hoy me voy a cambiar dos veces porque voy para un concierto entonces este es mi outfit del día ahorita me cambio para el concierto mañana utilizo dos outfits porque en la mañana voy para un broche del cumpleaños de una amiga mía mi mejor amiga y en la tarde noche del partido de Colombia entonces bueno otro outfit pero normalmente uno como tal para salir en qué lugar del mundo me gustaría ir de shopping en muchas partes se los juro a mí me encanta ir de shopping si a mí no me sacan del almacén me lo compro todo por mí compraría cositas nuevas muy seguido porque soy demasiado antojada pero soy muy consciente y no los compro me quedo con las ganas sí pero no los compro siempre entonces me gustaría no sé Nueva York me encantaría Milán estoy muy exigente voy muy allá pero sí me encantaría comer las partes hacer compras o sea me encanta hacer shopping y me encanta que que me digan como vamos a hacer shopping pues me acompañas digo sí 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 digamos me encanta cuando mi novio quiere comprar ropa porque yo soy feliz yo elijo por él ¿qué prefieres? ¿estar arreglada o cómoda? yo prefiero estar arreglada y cómoda normalmente en mi día a día cuando no salgo sí me gusta mucho la comodidad porque estoy el día en el escritorio a veces el trabajo es muy monótono entonces trato de estar muy cómoda igual yo trabajo solita pues en mi oficina entonces como que pero por otro lado me exige estar arreglada el crear contenido en hablar con ustedes con mi marca todo eso sí me exige mucho y cuando salgo sí intento estar más arreglada para aprovechar y tomarme fotitos de outfit videos y cosas así obviamente uno de los motivos por el cual me corté el cabello también fue que el corte me había aterrado el corte mariposa lo dié bueno y dije bueno me lo corté me lo volví a cortar fue porque me gustó mucho es más fácil de organizar más rápido y me mantengo como siempre más organizada obviamente en este momento no me he planchado o sea sí se me secó el cabello me gusta obviamente me veo como con mucho volumen pero literalmente me puedo aplicar un ruborcito las cejitas pestañita y quedó súper bien y como que no me complico tanto a tener el cabello largo entonces eso me ha gustado mucho voy a leer esta en mi guardarropa tengo más de lo que necesitas lo estrictamente necesario o menos de lo que necesitas yo creo que un poquito más de lo que necesito aunque ya hice batida y saqué muchas cosas o sea en realidad saqué como tres bolsas de ropa que algunas si me tengo que medir es porque yo creo contenido de moda soy influenciadora de moda entonces como que necesito de todo un poco y no solamente me puedo sesgar a mi estilo de vestir porque también tengo que mostrar diferentes estilos a la hora de crear mis videos entonces siento que si tengo un poquito más de la cuenta o sea tengo un vestir proporcional pues grandecito y el cual si tengo muchas cosas que me pongo cuando no tengo ganas de pensar eso me sucede muy a menudo pero lo más básico para mí es un jean tenis blancos y ya una camiseta o una camisa como de color o algo así pero siempre me voy por jean y tenis blancos entonces eso me soluciona la vida o últimamente pantalón negro tenis blancos y lo que me soluciona la vida encima que casi siempre es un top negro casi siempre me he visto o me he visto toda de negro o topcito negro jean y tenis blanco casi siempre eso me soluciona la vida ¿qué marcas de ropas tienes o me gusta comprar? en realidad no tengo como una específica son muy variadas como que si me gusta algo lo compro pero voy mucho a H&M a Navisi también me gusta ir mucho a ferias como emprendimiento a ferias en laureles en tesoro me gusta mucho esas cosas como chismosear en eso digamos esta chaqueta es espectacular y es de una marca de una feria y bueno cositas así que me gusta pero no tengo una marca en específico no en realidad yo soy donde me guste ahí compro y bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les gustara mucho este video sigan muy conectados por este canal todos los domingos todos los jueves y domingos trato de subir los jueves tardecitos tipo 6 y los domingos tipo 12 a veces un poquito más tarde pero hay contenido volvimos a estar super juiciosas en youtube entonces dale mucho amor y comenta que los estaré leyendo chao chao chau 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 chau